El bafo está muerto ¿Qué es lo que vemos aquí? Nueve equipos tiraron 2.500 triples esta temporada Los roques tiraron más de 3.400 Hace 20 años nadie tiró más de 2.000 ¿De dónde ha salido todo esto? Las reglas que cambiaron en el 2004 dejaron más espacio en el perímetro No que importa porque todavía todos estaban tirando los tiros de dos puntos Que los jugadores meten 35-40 Efecto Fiduococos Ese año el bigote empieza su primera temporada desde Ivernir de Italia Italia que en esos días era una ciudad conocida como un punto de mucho tráfico de tripletes ¿Sacramento? No, no, no Estaban sacando eso desde Nueva Jersey ¿Prinston? Sí, tenían unas conexiones de mucha potencia Desde los Balkans y en el Black Sea Pero el bigote era diferente Con él había un sistema El primer año en Phoenix tiraron más de 2.000 tripletes Nunca había pasado más ¿Y quién es él? Te llama Cara de Bebé Empezó a consultar con los fans el mismo año No sabemos de dónde está conectado Pero lo estamos monitoreando Ay, Dios mío No hay nada que ver ahí Ok, ¿te parecen uno de estos nombres? Raja Bell de Sincra Puto Tim Thomas Barbosa de Brasil Todos poniendo números extremos Bell tenía 30 años Y está metiendo 15 puntos a cada partido por la primera vez en su carrera Las alarmas debían de haber sonado ¿Y por qué no? Porque nadie lo tomó en serio Ahora está en todo el mundo Todo el mundo Sí, después de Phoenix se va a Nueva York ¿Chris Dujon? Dujon Sí, el mismo 22 asistencias Buenas, hermano En un partido David Lee agarró casi 40 David Puto Lee Ay, guaputa Te digo Lo del bofo es puro y potente Y está en todo el mundo Nueva York gana 54 juegos haciéndolo Miami le cambió la fórmula Y ahora agarra con pace and space Hasta Popovich lo está probando Esto va desde aquí al Air Force Entonces, atrapemos a ese hombre El testigo está listo para hablar El bafo ¿El bafo qué? El bafo está muerto ¿Quién? Cara de bebé El bafo está muerto ¿Qué es lo que? El bafo está muerto El bafo está muerto El bafo está muerto El bafo está muerto